El canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado Germán Ferrer. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Endrina. Y agradecido por esta oportunidad. Y un saludo a toda nuestra gente por allá, por el Estado Larra, a los coterráneos por allá, gente nuestra. A todos los guaros. Vamos a iniciar nuestra conversación analizando unas declaraciones que diera el expresidente Felipe González que desestima de alguna forma los esfuerzos que está realizando UNASUR para reducir la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Esto también pone un acento muy particular a la cumbre de las Américas que se va a desarrollar en pocos días. ¿Cuál piensa usted es el escenario hoy entre las relaciones de ambas naciones? ¿Y si existe una expectativa favorable para que esta situación de hoy cambie? Mira, Venezuela en primer lugar es un país, una nación que está abierta a todas las relaciones con todos los países del mundo. Venezuela es un país de paz, pues como lo hemos estado pregonando. Y realmente lo establece nuestra Constitución Nacional. Sí hay ataques siempre, ¿no? Y intereses políticos fundamentalmente, sobre todo de personas que de alguna manera parece que ya perdieron vigencia en sus países y hoy quieren actualizarse en nuestro país con una cantidad de declaraciones e injerencias en lo que es la política nacional. Pero no obstante eso, bueno, son bienvenidos a que observen que aquí en Venezuela hay una absoluta libertad de expresión y una posibilidad de que, bueno, puedan reconocer y ver realmente las cosas que están ocurriendo en el país desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos que realmente en Venezuela se respetan. A propósito de esa defensa de los derechos humanos, hoy es titular en la prensa nacional que varios expresidentes van a acudir a nuestro país para sumarse en la defensa de los denominados presos políticos, el caso de Antonio Ledesma y Leopoldo López. ¿Cuál pudiera ser la interpretación de que otros expresidentes vengan a Venezuela a sumarse en esta lucha? Bueno, te decía, realmente eso es una maniobra política que, bueno, a nosotros no nos afecta en lo fundamental. Sí reconocemos que hay una injerencia por parte de estas personas, pero que en definitiva, mira, nosotros no tenemos nada que ocultar. Ahí están todas las actuaciones de nuestra justicia y lo pueden, bueno, ver públicamente. Ahora, ellos, ¿en qué defensa pudieran establecer? En todo caso, pues, tendrían que hacer una revalida en Venezuela, aceptado por las leyes venezolanas, y que se los puedan, en ese caso, pues, ponerlos a hacer una defensa formal. En todo caso, eso es todo, es un movimiento político, pues, que realmente no nos afecte en lo absoluto, sino todo lo contrario. Tienen que ver que aquí en Venezuela tienen absoluta libertad de ver las cosas que ocurren. O sea, no estamos ocultando absolutamente nada. Acerca de las cosas que van a ocurrir en los próximos meses, está mucha expectativa, no solamente nacional, sino también internacional, acerca de lo que va a ocurrir con las elecciones parlamentarias. El 19 de abril se rodó un poco la fecha para la postulación de los candidatos a diputados en la terna que van a tener dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas de esas elecciones internas dentro del PSU? Mira, lo que sí se puede evidenciar es que en el PSU hay una absoluta democracia, una absoluta posibilidad de que nuestras bases puedan elegir a los candidatos que consideren más idóneos. Realmente, las elecciones, las postulaciones, porque son dos etapas, ¿no? Las postulaciones van a ser ahora el 19 de abril, donde las VCH van a postular los candidatos que van a ir a las primarias. De manera abierta, incluso en estas primarias que van a ser el 21 de junio, es una elección prácticamente abierta, donde pueden participar toda la población venezolana, todo el padrón electoral, y sin ninguna restricción. Eso, a diferencia de lo que ocurre, por supuesto, en la oposición, que están ahí arrebatándose los cargos, vendiendo las postulaciones, como efectivamente lo están haciendo, bueno, y aquí a nivel de lo que es el PSU, en lo fundamental, ves que hay una absoluta apertura. Eso con el propósito también de que participe todo lo que es toda la alianza política del pueblo patriótico, que también van a participar en estas elecciones primarias. O sea, que vamos a tener la oportunidad de que el pueblo verdaderamente elija a los candidatos que considere los más idóneos para que nos represente en la nueva Asamblea Nacional, que indudablemente vamos a tener nuevamente la mayoría parlamentaria. Acerca de esa nueva Asamblea, ¿cuáles deberían ser los principales retos que se deberían plantear quienes queden elegidos en esa nueva Asamblea Nacional? Está la oferta electoral por parte de la oposición de hacer un cambio, una transformación, no solamente que se refiere al índole parlamentario, sino también una transformación del país. ¿Cuál pudiera ser el rol que deberían tener los nuevos diputados en la Asamblea Nacional? Mira, nosotros nuevamente en esta próxima Asamblea Nacional, sin duda alguna, vamos a seguir avanzando con una propuesta de paz y de inclusión de la población venezolana. Como sabes, en este momento se rompieron aquellos esquemas de la Cuarta República donde las leyes se hacían en despachos de abogados y prácticamente el pueblo no participaba. En este caso estamos abriéndonos cada día más a la participación popular y estamos yendo a las comunidades. Tenemos parlamentos comunales donde las personas ya hacen ejercicio parlamentario en la comunidad y eso es algo muy importante porque eso cada día fortalece la participación popular. Bien lo decía el presidente Chávez en una de estas cumbres que hubo, bueno, que nombraba de cumbre en cumbre y de abismo en abismo, pero en este caso él planteaba la necesidad de cambiar lo que es la democracia representativa por la democracia participativa que fue en el año 2005 cuando, por cierto, rompió todo lo que era la propuesta del ALCA en las cumbres que se hacen regularmente en cualquier país de América Latina. Y bueno, estamos a las puertas también por eso en esta cumbre que va a ser ahora el 8, 9 y 10 de abril en Panamá. O sea que yo creo que estamos avanzando en el fortalecimiento de un modelo democrático, participativo e incluyente como es la democracia venezolana. Diputado, a propósito de esa participación, se ha destacado mucho sobre el tema del aumento de la gasolina, la participación de todo el pueblo venezolano en esto que se ha tornado como un tema de debate nacional. ¿Cuál es la postura que usted tiene como representante de la Asamblea Nacional? Mira, en lo que respecta a mi criterio particular, yo considero que ese aumento debería ya instrumentarse. Yo creo que es necesario que nosotros pongamos ya a empezar a cada día perder menos, porque no es que nos vamos a resarcir todo lo que es los costos de la gasolina y no se pueda hacer un aumento, digamos, abrupto, sino que, bueno, gradualmente podamos ir escalando hacia precios que de verdad cubran lo que son los costos de producción de nuestra gasolina y dejar de perder. Yo creo que eso, tenemos que obligatoriamente ya ir hacia eso. Lo decía el ministro Jaimán El Trude, yo creo que debemos ir realmente hacia una sinceración de los precios de la gasolina. No ir a los precios internacionales todavía, porque yo creo que en el mundo hay muy pocos países que incluso no están en ese nivel. Porque es la única forma de evitar que haya ese contrabando de extracción tan brutal, es sencillamente elevando los precios para que no sea atractivo, atractivo para nuestros vecinos, bueno, sencillamente llevarse la gasolina. No hay forma, no hay mecanismo que sea posible para detener lo que son el contrabando de extracción, sino elevando los precios de la gasolina. Y eso tiene que entenderlo nuestro pueblo, ¿por qué? Porque de ahí va a haber un beneficio también para las misiones sociales, va a haber un beneficio para todo lo que es el aparato productivo nacional. Hay que incentivar nuestro aparato productivo nacional y, bueno, sencillamente avanzar en esas medidas. Diputado, le damos las gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista a Venevisión. Yo quería mostrar últimamente que nosotros vamos a estar allá, Anros va a estar en la cumbre de los pueblos en Panamá. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Usted conoce cómo es inclemente el tiempo en televisión. Gracias.